Ripple y XRP, un viaje fascinante desde sus inicios hasta un futuro desafiante. Bienvenidos a un viaje fascinante entre las criptomonedas. En este mini documental exploraremos las conexiones misteriosas entre Ripple, XRP y Bitcoin, desentrañando el pasado oculto y el impacto actual de estas innovadoras tecnologías. Antes de sumergirnos en la historia de Ripple, XRP y su relación con Bitcoin, consideraremos la intrigante pregunta. ¿Puede una criptomoneda tener un origen más allá de lo que conocemos? Las respuestas podrían cambiar nuestra percepción de la revolución financiera que estamos presenciando. Hoy nos sumergiremos en los inicios visionarios de Ripple. Exploraremos conexiones curiosas con Bitcoin y descubriremos cómo la plataforma MT-GOX desempeñó un papel crucial en esta narrativa. ¿Qué revelará la historia de Ripple sobre la creación de Bitcoin? Pero antes de llegar a estas revelaciones, es crucial comprender la conexión entre Ripple, su cofundador Jeff McAllen y el enigma detrás de Bitcoin. ¿Estamos ante una historia de visionarios, coincidencias asombrosas o algo aún más intrigante? Prepárense para un recorrido que desafiará sus conocimientos sobre criptomonedas. Comencemos nuestro viaje en el fascinante mundo de Ripple, XRP y Bitcoin. El legado de David Swart y las DLT Hace décadas, en la era pre-Bitcoin, un misionario llamado David Swart, sembró las semillas de lo que hoy conocemos como Ripple. Su legado está envuelto en misterio, pero sus contribuciones al mundo de la tecnología financiera son innegables. Antes de sumergirnos en la historia de David Swart, comprendamos el concepto clave. Las tecnologías del libro mayor distribuido o DLT, por sus siglas en inglés. En 1988, Swart, el CTO de Ripple, patentó estas tecnologías que son la columna vertebral de las criptomonedas y la blockchain moderna. Imaginen un mundo en 1988, donde Internet estaba en pañales. David Swart ya estaba esbozando el futuro con sus ideas de DLT. Su visión, aunque inicialmente desapercibida, sentó las bases para revolucionar la forma en que entendemos las transacciones y la confianza en línea. Pero aquí está lo más intrigante. La patente de DLT de David Swart coincide temporalmente con el nacimiento de Bitcoin en 2008, cuando una termina, la otra empieza. ¿Casualidad o una conexión más profunda? Este misterio nos lleva a cuestionar si la historia de Ripple está entrelazada de alguna manera con el enigma de Satoshi Nakamoto. Intrigantemente, los inversores están encontrando similitudes entre el actual movimiento de precios de Ripple y el fractal de Bitcoin en 2017. ¿Es solo una coincidencia o hay más detrás de esta misteriosa sincronía? Mientras tanto, el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ha permanecido en las sombras desde la creación de la criptomoneda. Aunque muchos afirman ser Nakamoto, su identidad real sigue siendo un misterio. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Y por qué ha evitado la atención pública? Las teorías abundan, desde figuras prominentes en el mundo de las criptomonedas hasta conspiraciones sobre agencias gubernamentales. La conexión temporal entre la creación de Ripple, las similitudes de precios y el misterio de Satoshi Nakamoto plantea preguntas fascinantes. Incluso se ha llegado a decir que la misma IP registró ambos sitios. Bitcoin.org y Ripple.com A medida que exploramos estas curiosas coincidencias, nos sumergimos en un mundo donde las criptomonedas, los movimientos de precios y la identidad de sus creadores están entrelazados. ¿Hay una narrativa más profunda que aún no hemos descubierto? En 2004, un visionario llamado Ryan Fugger sentó las bases para lo que se convertiría en Ripple. Ripple imaginó un sistema monetario descentralizado mucho antes de que Bitcoin entrara en escena. Unos años después, se unieron a esta misión, Jet McCallum y Chris Larson, aportando ideas innovadoras que transformarían el panorama de las criptomonedas. Estos pioneros no solo anticiparon la revolución de Bitcoin, sino que también introdujeron conceptos clave que definirían el futuro de Ripple. Sus contribuciones fueron esenciales para establecer las bases de lo que hoy conocemos como Ripple y XRP. Durante estos años formativos, Ripple ha evolucionado desde una visión audaz hasta una realidad revolucionaria en el mundo de las finanzas descentralizadas. Ryan Fugger, Jet McCallum y Chris Larson se convirtieron en figuras clave en este viaje, aportando sus habilidades únicas y su visión para cambiar la forma en que concebimos las transacciones financieras. En 2011, Jeff McCallum vendió MTGOX, una plataforma de intercambio de Bitcoins que lamentablemente fue víctima de un robo masivo. En febrero de 2014, MTGOX cierra, se declara en bancarrota, ya que dice que perdió o que le robaron 850 mil Bitcoins, lo que supone el 4% del máximo de criptomonedas que Bitcoin tendrá en circulación. Pero es que en febrero de 2014, en esa fecha, esos Bitcoins supuestamente robados representaban el 10% de todo el Bitcoin que había en ese momento circulando. Y por ese entonces tenía un valor de 450 millones de dólares. En 2020, Ripple se encuentra en una encrucijada legal cuando el gobierno de Estados Unidos presenta una demanda por la venta de XRP en 2013. Analicemos cómo este juicio podría alterar el ambicioso plan de Ripple y su visión de implementar las monedas digitales de Banco Central, también conocidas como CBDC. A pesar de los desafíos legales, Ripple sigue adelante con su visión revolucionaria. ¿Cómo afectará este juicio a la adopción de Ripple y XRP en el mundo de las finanzas digitales? Después de explorar las intrincadas conexiones desde David Schwartz hasta los juicios de Ripple, nos sumergimos en la conclusión de esta fascinante historia. Ripple no es simplemente una criptomoneda. Es una compleja narrativa que se ha desarrollado a lo largo de décadas. ¿Será Jeff McAllen el enigma que se oculta detrás de Satoshi Nakamoto? El futuro de Ripple se presenta lleno de promesas con el potencial de transformar el panorama de las criptomonedas. La visión futura de Ripple Labs promete cambios significativos en el mundo financiero digital. Estamos ante una tecnología que va más allá de las transacciones, abriendo la puerta a nuevas posibilidades y desarrollos en constante evolución. Este viaje ha sido revelador y emocionante, pero la historia de Ripple continúa. Agradecemos tu tiempo y atención. Te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte para acceder a más contenido intrigante sobre Ripple y XRP. Nos vemos y escuchamos la próxima. ¡Suscríbete al canal!